Que levante la mano al que le apetezca una receta calentita, porque eso es lo que te traigo hoy. Una crema de boniato muy fácil y con un sabor increíble. Tendrás que poner todos los ingredientes en una fuente, alinearlos rico y llevarlos al horno 40 minutos a 180 grados. Llevamos a un vaso con leche de coco, caldo de verduras, triturar y ya solo te queda disfrutar de esta maravilla de crema. ¿Quién se anima a hacerla? Está buenísima.